Queridos hermanos y hermanas, qué lindo es que todos los domingos nosotros venimos a degustar, a participar, a celebrar la Eucaristía que es el centro de nuestra vida de fe. De ahí nosotros encontramos nuestra fuerza para predicar, para compartir, para hacer crecer nuestra espiritualidad, para seguir con esas ganas, con esa fuerza, seguir trabajando, seguir a ser presente el reino de Dios en medio de la familia, en medio de nuestra sociedad, en medio de una comunidad parroquial, en medio de una comunidad donde nosotros compartimos en nuestra vida de fe. El domingo anterior, Jesús les había enviado a sus apóstoles de dos en dos. Y esto a nosotros nos hace recuerdo al relato vocacional. vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Y por tanto, para enviarles, Jesús vuelve a reunir a sus apóstoles y les envía. Llamó para que estuvieran con Él. Un aspecto que nosotros, queridos hermanos, no tenemos que perder esto. Jesús llamó para que estuvieran con Él. tanto así a un sacerdote, a ustedes, a la vocación matrimonial, etcétera, nos llama a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos con Él. Para estar con Él. Y para enviarlos después. ¿No? Para que estuvieran con Él y para enviarlos. Para que ellos hagan presente el reino de Dios. Los envió a predicar. Y por tanto, esta primera experiencia misionera de los apóstoles, hay algunos aspectos que nosotros no tenemos que perder en el caminar de nuestra vida de fe. parte la misión, parte de Jesús, depende de Él y a Él vuelve. Parte de Él, depende de Él y vuelve a Él. Y por eso anterior domingo teníamos esto, Jesús, que les envía dándoles poder. Como esos tres aspectos les dio poder. Ese poder que nace de esa unidad profunda que tiene Jesús y los apóstoles. no como superhombres, no como superhombres, por decir así, ¿no? Sino nace de esa unidad y les da instrucciones, Jesús, que deben llevar y cómo deben comportarse también ellos. Y después la realización, la ejecución de la predicación que ellos tienen que hacer. Y por tanto, pues esto, Jesús, a sus apóstoles les vuelve y les insiste. Y nosotros también necesitamos, así como los apóstoles, a través de la palabra Jesús nos vuelve, también vuelve a nuestro corazón. ¿no? Jesús llama y nos llama constantemente y nos envía también a nosotros. Y por tanto, ¿de dónde nace la misión de los apóstoles? ¿de dónde nace la misión de los apóstoles? Jesús vio a la multitud y sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. La misión de los apóstoles nace del mismo corazón de Jesús. nace del mismo corazón de Jesús. Él al ver a la multitud mueve su corazón y no se queda con los brazos cruzados por decir. No se queda ahí sino hay que ir, hay que hacer algo, hay que ir al encuentro, hay que sanar, hay dolor, y sus líderes los han abandonado y por tanto hay que hacer por ellos algo, hay que ir al encuentro de ellos. Entonces, esto, el envío de dos en dos, también nosotros como comunidad cristiana necesitamos tomar conciencia, ellos no van en nombre propio, sino en nombre de Jesús. No van para que ellos no, nosotros hemos aprendido, nosotros lo hemos visto, sino van enviados en nombre de Jesús y además el envío de dos en dos, la evangelización pertenece también a la comunidad, no solamente a un pequeño grupo, sino a toda la comunidad. En esta instrucción que nos lleva Jesús, no lleven nada en el camino más que un bastón, ni provisiones, ni dinero. estas instrucciones que Jesús les da es que realmente ustedes lleven en el corazón lo más importante, Jesús. No se preocupen después de los demás, lo más importante que ustedes deben llevar para compartir su palabra es llevar a él como testigos y así lo van a hacer bien. Presente el reino de Dios. Ve como Jesús los invita a sus apóstoles y les dice bueno, una vez instruidos ellos lleven, pero lleven lo más importante, no se preocupen ustedes de la ropa, del dinero, eso no va a faltar, va a haber gente en el camino que les va a alcanzar lo que a ustedes les hace falta. pero lo más importante ustedes lleven a Jesús en el corazón y compartan eso con los que se van a encontrar y por tanto una vez ahora terminada esta misión los apóstoles regresan donde Jesús, vuelve donde Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado este envío de Jesús a los apóstoles fue lindo les ha ido muy bien ahora Jesús vuelve a ellos a decirles vamos ahora a un lugar desierto a descansar vamos a descansar nosotros esta actitud de Jesús de cuidar a los misioneros a cuidar al otro a cuidar a la comunidad o al pueblo entero que bonitas palabras vamos a descansar vamos a un lugar solitario porque también los apóstoles corían en riesgo les ha ido muy bien pero también ellos pueden confiar solamente en las habilidades humanas por ejemplo entonces Jesús que hace para que ellos no pierdan eso lo que hemos mencionado nosotros la misión parte de Jesús depende de Jesús y a él tiene que volver y por tanto los apóstoles no tienen que perder eso lo más fundamental de su vocación la raíz de su vocación el para qué están ahí como los apóstoles eso ellos no tienen que perder no tienen que ellos aprender a confiar solamente es importante también no las habilidades humanas pero también ellos corren esa tentación yo he dicho palabras oportunas esto a qué bien uno puede no pero Jesús los cuida precisamente esa misión que ellos han llevado tienen que tener muy presente porque después los apóstoles tienen que compartir con otros tienen que compartir con muchos y tienen que instruirlos también bien tienen que hacer buenos testigos valientes testigos tienen que ser entonces Jesús graba en su corazón y dice no mira ustedes vamos a descansar a un lugar vamos a hacer esto no para qué para que ellos eso lo que hemos mencionado para que ellos no olviden a lo que han sido llamados la raíz de su vocación el por qué Jesús los llamó los haré pescadores de hombres entonces tenemos nosotros esta bonita muy linda actitud de Jesús hacia los apóstoles de cuidar de que ellos no se olviden este es el camino entonces tenemos una expresión muy linda de Jesús para nosotros también hoy como comunidad tenemos una misión pero tenemos que nosotros con estas palabras tenemos que o con estas instrucciones así tenemos que ir nosotros por decir así porque también a nosotros ahora nos toca llevar la palabra de Dios a la familia en el trabajo o donde estamos nosotros ahora una vez hecho esto cambian los planes ya la gente mucha gente busca a Jesús inclusive dice que ellos ya se han adelantado y ya Jesús como para que no se olviden de esta raíz de su vocación ya tenemos la imagen de la barca por ejemplo subieron a la barca y se alejaron un signo también la barca a nosotros nos recuerda un signo de comunión solamente ese momento los apóstoles no solamente ahora sino otros momentos también cuando Pedro camina sobre las aguas están también los apóstoles en la barca un signo de comunión y seguramente los apóstoles han entendido esto que ellos tienen que aprender a descansar en Jesús que bonito los apóstoles han comprendido descansar en Jesús nosotros tenemos que aprender eso a descansar en él por eso la barca un signo de comunión un signo de fraternidad ve a la multitud tanta gente que necesita ser atendida tanta gente a lo mejor abandonados pero encuentran en Jesús algo una esperanza encuentran en Jesús tal vez ese despertar su fe o despertar esas ganas de vivir entonces tanta gente quiere eso necesita amor necesita la gente esperanza no que les meta miedo sino necesita vivir necesita vivir esa esperanza esa alegría y encuentran precisamente en Jesús y Jesús también ve y como tenemos al final del evangelio sintió compasión percibe a fondo como ovejas sin pastor expuestos por tanto a la dispersión abandonados y Jesús movido por su corazón los va enseñando los va enseñando va compartiendo con ellos los va escuchando y por tanto el desierto tiene tantos rostros tantos rostros no así como un lugar vacío por decir sino tantos rostros tiene el desierto de historias tanta gente que tiene esas ganas y busca a Jesús que quiere levantarse que pueden también dar ellos lo mejor a lo mejor buscan buscan eso pero no encuentran entonces la gente va buscando va despertando entonces ahí en Jesús va encontrando estos nuevos horizontes para compartir para vivir entonces a nosotros hoy nos toca llevar esta palabra de Dios nos toca llevar comunicar compartir nos va a ir tan bien si nosotros vamos así como los apóstoles los enviados nosotros cuando vamos de misión lo primero tenemos que preocuparnos es que tenemos que llevar a Jesús esto es lo más importante unidos a él vamos a salir de misión pero unidos profundamente a él y nos va a ir como los apóstoles porque la gente reconocerá y Jesús nos puede decir a nosotros así estando hoy con nosotros que hacen ustedes ahí encerrados muchas veces en sus lugares comentando murmurando buscando sus seguridades por decir no tienen vergüenza ustedes salgan a predicar no se queden sentados no se queden mirando nos toca hoy Jesús nos invita tenemos que comunicar hay tanta gente que tiene que quiere conocer a Jesús hay tanta gente también herida tanta gente enferma es también nuestra misión de nosotros eso nos tiene que mover nuestro corazón queridos hermanos y hoy Jesús nos recuerda eso no nos tenemos que quedarnos así sentados indiferentes sino tenemos que salir tenemos que ir al encuentro de ellos no entonces así los apóstoles no van compartiendo con Jesús pero como les ha ido tan bien como hemos compartido es esto es lo que nosotros ahora no tenemos que olvidarnos en el camino no de compartir la vida con otros hermanos unidos a él tenemos que comunicar no unidos a él no fijándonos en lo que falta no sino en lo que tiene o lo que lleva en el corazón también llevan cosas muy lindas a pesar de hay una luz de esperanza en el corazón de aquel hermano tantas cosas tal vez no le han salido bien y se queda vacío muchas veces pero no por eso pues ya no tiene esperanza sino hay una luz de esperanza no y ahí es donde nosotros tenemos que compartir tenemos que llevar esta palabra de Dios que Dios queridos hermanos nos bendiga a cada uno de nosotros tenemos que nosotros hacer algo no tenemos que comunicar tenemos que hacer tenemos que sentirnos también alegres contentos porque así Dios quiere compartir como somos tan importantes nosotros para él no somos tan importantes y a lo mejor todos los días piensa él por nosotros mira mi hijo está ahí no entonces somos tan importantes para él cuenta con nosotros para ser presente el reino de Dios Dios piensa en nosotros ahí está mi hijo ahí está mi hija para llevar esta palabra de Dios que Dios entonces nos bendiga y nos fortalezca nuestra vida de fe que así sea que así y nos bendiga